Suscríbete y activa todas las notificaciones. Así será el festejo de 15 años que Edith González dejó preparado para Constanza antes de fallecer. Viene el viaje con sus mejores amigas. Edith González dejó pagado todo porque le dijo, hija tú tienes que ser feliz, el mundo empieza. El sábado 17 de agosto, Constanza Creel González estará cumpliendo sus primeros 15 años de vida, a solo dos meses de haber perdido a su madre, la querida actriz Edith González. El periodista Miguel Ángel Maldonado, aseguró en el programa de radio Fórmula Espectacular que no van a celebrar con un gran festejo, sino algo más bien íntimo. No va a ser la gran fiesta, sino va a ser algo muy chiquitito, muy íntimo. Y agregó. Lo que van a hacer es una cena muy pequeña. Ahí sí va a asistir obviamente Ofelia, madre de Edith, un rato seguramente porque no está para mucho. Maldonado agregó que lo que Constanza sí hará es un viaje con sus amigas, pues Edith González dejó todo preparado. Viene el viaje con sus mejores amigas. Edith González dejó pagado todo porque le dijo, hija tú tienes que ser feliz, el mundo empieza, te lo tienes que comer y es para ti. El chiapaneco, también dio a conocer que la madre de Edith está muy deprimida pues, como se comprende, vive un momento muy complicado. Va Víctor, porque tiene una hija, la prima de Constanza, se llevan muy bien. La niña, Constanza, ha respondido muy bien. También aseguraron que para los 15 años de Constanza, ya se tiene al diseñador de su vestido. Lo que sí sé es que el diseñador David Salomón es el que le está haciendo un vestido muy acorde con su edad. Él con mucho gusto se lo va a obsequiar. Suscríbete y activa la campanita, para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!